En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el amanecer de este nuevo día, nos postramos ante ti, Señor, con corazones llenos de gratitud y esperanza. Concede, Padre Celestial, que cada aliento que tomemos sea una celebración de tu amor inagotable y una oportunidad para servir a nuestros semejantes con generosidad y compasión. Encomendamos este día a tu divina providencia, confiando en que tu guía nos conducirá por caminos de luz y paz. En este día, nos reunimos humildemente en tu presencia, oh Señor, inspirados por la búsqueda ferviente de aquellos griegos que, entre la multitud, anhelaban ver el rostro de Jesús. Como ellos, elevamos nuestras voces y nuestros corazones hacia ti, en busca de luz y guía en medio de las vicisitudes de la vida. Señor misericordioso, en este tiempo de encuentro y reflexión, reconocemos que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Nos maravillamos ante la profunda verdad de tus palabras, que como el grano de trigo que cae en tierra y muere, así también nuestras vidas deben ser entregadas para dar fruto abundante. Conscientes de que aquellos que se aferran a sí mismos se pierden en las vanidades del mundo, abrazamos con valentía el llamado a seguirte, renunciando a nuestro egoísmo y encontrando la plenitud en el servicio desinteresado a los demás. Padre amoroso, en momentos de agitación y tribulación, clamamos a ti con fervor. Reconocemos nuestras debilidades y limitaciones, y te pedimos que nos libres de todo temor y ansiedad. Que en la hora de la prueba, nuestras almas encuentren consuelo en tu amor inquebrantable, y que nuestra fe se fortalezca al recordar que en ti encontramos refugio y fortaleza. Escuchamos con reverencia tu voz que resuena en lo profundo de nuestras almas, recordándonos que tu gloria está presente incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Como la multitud que escuchó el trueno y la voz del cielo, te pedimos que nos concedas la gracia de reconocer tu presencia en cada aspecto de nuestras vidas, iluminando nuestro camino con tu luz divina. Señor Jesús, en tu sacrificio en la cruz encontramos la máxima expresión de amor y redención. Elevado sobre la tierra, atraes a todos hacia ti con los brazos abiertos, ofreciendo la promesa de vida eterna a aquellos que creen en ti. Que nuestra fe en tu sacrificio sea firme y constante, y que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu gracia, atrayendo a otros hacia la verdad y la salvación que sólo tú puedes ofrecer. En este día, te damos gracias por tu amor incondicional y tu fidelidad eterna. Que nuestras palabras y acciones sean una ofrenda de gratitud y alabanza a ti, oh Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invitamos a ver el video sobre el Evangelio de hoy para comenzar el día guiados por la voz de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.